La Navidad llega a Nuevo Centro. La fallera mayor de Valencia, María Estela Arlandis, y la fallera mayor infantil, Marina García, acompañadas de sus respectivas cortes de honor, han inaugurado la Navidad accionando el dispositivo que enciende la iluminación navideña del Centro Comercial Valenciano. Un año más aquí encantadísimo de dar este pistoletazo de salida a la magnífica campaña de Navidad y con un montón de actividades que hemos preparado principalmente para los más pequeños de la casa, con la visita de Papa Noel, de los Reyes, con esta magnífica Casa de la Navidad y un gran vele monumental de la Asociación de Veneristas de Valencia. Y cómo no, hoy además con la presencia, que desde aquí le agradecemos, de Diana Navarro. Cuando enciende las luces el corte inglés ya es que huele a Navidad. El acto ha contado también con la presencia de Mar Sánchez Marchorí, representante de la campaña de recogida de juguetes Mete Lungola a la Pobreza, y de Ana María Ruiz, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Tampoco han faltado a la cita Pedro Redón, vicepresidente del Comité Local de Club Roja en Valencia, así como los directivos del corte inglés y de Nuevo Centro. No solamente el punto comercial es importante, sino el rinconcito solidario que tenemos en este nuevo centro, con la campaña Mete Lungola a la Pobreza, también con los representantes de CUR Roja y de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, de Valencia, que hace muy poquito inauguramos un gran mural benéfico justo en la calle de aquí detrás. Muy recomendable la visita. Como colofón de este tradicional acto que da la bienvenida a esta época del año, la artista folclórica Diana Navarro ha actuado en la plaza exterior de Nuevo Centro. Pues nada, todo un reto, un año más, de aquí esperar con los brazos abiertos a todos los valencianos. Ya mañana, por ejemplo, iniciamos el Black Friday y con lo cual esperándonos unas fechas muy importantes para nosotros. Con este encendido de forma entrañable y animada, Nuevo Centro da la bienvenida a la época más emotiva del año y así da por arrancada la campaña prenavideña con la que se pretende obtener grandes beneficios.